Estamos acá porque, por supuesto, la prioridad de nosotros pasa porque la educación sea un factor de movilidad social, pasa porque ayudemos a las mamás, a las mujeres que usualmente han estado a cargo de ustedes, a que tengan tiempo para ellas. En entornos sociales, educativos y familiares, la gobernación socializó temas trascendentales en el desarrollo del ser humano, la nutrición bajo la premisa de que el bienestar de las personas está en disminuir el hambre. Programas pilares como Arrullos, los cuales están impactando en Antioquia en la actualidad a más de 20 municipios, unas 2.100 familias que acceden a una intervención integral, beneficiando a los menores de 5 años en área rural y 2 años en centros urbanos, son políticas públicas transversales concebidas como parte del desarrollo. Entonces nosotros con este programa, mamás, papás, las personas que nos acompañan, buscamos ampliar la cobertura de atención integral en primera infancia en el departamento, llegar a esas familias que hoy no cuentan con atención, con un seguimiento nutricional, con paquetes alimentarios. Hoy estamos aquí con equipos antropométricos nuevos para el municipio, para los profesionales, así están llegando al resto de los municipios para contar con las herramientas que se necesitan. Y aquí es muy lindo porque tenemos uno de los aliados protagonistas importantes, que es la Fundación Éxito y así nace Arrullos en este municipio. La Fundación Éxito tiene un gran objetivo y es que queremos que en Colombia ningún niño tenga desnutrición crónica y por eso es que entregamos estos paquetes de alimentos. Entonces de la mano del programa Arrullos, que como les decían, intenta y busca fortalecer todas esas pautas de crianza, la Fundación Éxito entra a complementar con estos paquetes de alimentos que ustedes están recibiendo. Entonces de verdad que yo quiero invitarlas a que aprovechen mucho, mucho estos espacios, que cualquier duda que tengan, las cosas que quieran, que sea también un momento para ustedes, para desahogarse, para conversar de las cosas que no les pasan en esto de la maternidad, que no es fácil porque es muy difícil ser mamá. Yo siempre he dicho que es de las cosas más difíciles que hay. Además es que uno, las carreras, todo lo aprende, todo se lo enseñan a uno, pero no nadie le enseña a ser mamá. Fundación Saciar ha creado una modalidad de nutrición y de construir comunidades a través de estos recintos, se llaman templos comedores, donde los que padecen el hambre y la soledad y los que huyen de la violencia y el desamparo encuentran en estos recintos cobijo y realmente encuentran aquí un lugar donde alimentarse desde el alma, desde el cuerpo y de la vida. Amplificar estos programas, hacerles un monitoreo juicioso y buscar que nosotros podamos, ojalá en este gobierno, mitigar, por qué no derrotar ese flagelo del hambre y despertar cada vez unos mejor que hacer en la educación, en la asistencia a los jóvenes, en la formación de las mujeres. Prevención y atención de la desnutrición, promoción de la seguridad alimentaria y el fortalecimiento de la productividad y empleabilidad son ejes fundamentales en esta gran apuesta gubernamental, pero al mismo tiempo el compromiso con la educación pertinente a cada uno de los contextos y aplicativa a las nuevas herramientas tecnológicas. También tuvimos ocasión de hablar en la institución educativa La Normal Superior con todo lo que allí acontece alrededor de la alimentación escolar. Pasamos a un programa maravilloso que tenemos gracias a la Fundación Crack de Code de la familia Vélez para revisar cómo los jóvenes de 9, 10 y 11, los que están en el ciclo complementario, los profesores mismos aprenden lo mejor de inteligencia artificial, de programación, de un nuevo lenguaje que van a necesitar ellos para la vida. Es la posibilidad que se le da a los jóvenes de poder aprender de una manera distinta. A manera de reflexión de los líderes y líderes asantioqueñas, queda la premisa de la necesidad y la importancia del acompañamiento de los padres en cada uno de los momentos y entornos familiares. Son ellos ejes fundamentales del desarrollo. No puede estar solo en manos de mujeres la consolidación de la crianza de los hijos. Debe generarse una sinergia. También quedan sobre la mesa las posibilidades de apoyar las propuestas institucionales, que nacen de las instituciones como La Normal, que tienen el enfoque de fortalecer el desarrollo desde el aprendizaje.